Este próximo domingo 24 de septiembre se realizará en las instalaciones de la Plaza de Toros, la Bien Pagá. El concierto Ayudando Carcajadas tiene la intención de recaudar víveres para el damnificado del terremoto acontecido este 7 del presente mes. Este tenemos un programa, un programa en el que van a participar varios artistas locales y otros de fuera, entre ellos son imitadores, son comediantes, payasos, etc. Y el evento se llama Ayudando Carcajadas. Obviamente que la gente a la que estamos invitando que llegue, que asiste, pues es un evento familiar. Arturo Coronado, presidente de la Fundación por el Progreso de Chiapas, dijo que este evento contará con la participación de varios artistas como locales y de la región, por lo que se contará desde grupos musicales hasta comediantes. Solamente se pedirá artículos de primera necesidad como alimentos enlatados, ropa en buenas condiciones, medicamentos no caducados, entre otros como costo de entrada. Y quisiera comentarte algo importante. Cuando empezamos a organizar este evento, invité a diferentes personalidades y uno de ellos me dijo, ¿pero para qué? Si el gobierno tiene mucho dinero. Tal vez sí, probablemente el gobierno lo tenga y probablemente estén ayudando. Sin embargo, no podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. Existe muchísima gente que lo necesita y por eso estamos nosotros aplicando acciones. Creo que es momento de ayudar y tenemos que ocuparnos en eso. Aclaró que este evento es sin fines de lucro. Sin embargo, nosotros somos una fundación libre de cualquier partido político. no se pretende hacer ningún tipo de proselitismo y mucho menos de imagen de ninguna persona y mucho menos de la mía, ¿verdad? Este, nosotros nada más pretendemos el de ayudar. Desde Conozco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Edgar Moreno. Gracias. Gracias. Gracias.